Paulo Rosales, el aplauso para él Noche, a través de la tormenta Con saber que en mi presencia Se me calma el corazón Que la luz de tu sonrisa El amor de tus caricias Ponen norte a mi camino Y me enseñan mi destino Bastante más que el faro Que me guía entre la niebla Más que el sol que me calienta Yo necesito tu calor Porque sin ti ¿Quién se lo sabe? ¡Vamos ahí! ¡Juntos! Bella Transparentemente bella Desllevadamente bella No se azoran las estrellas Ni la luna Bella Estadiamente bella Mi diamante rubio bella Sigue siempre así Me gusta oír tus pasos Con zapatos de tajón Subiendo por las escaleras Cuando vuelves a las dos Me gusta verte concentrada Persiguiendo por la casa Moscas tan desesperadas Como gato tras ratón Te necesito más que al aire Más que al agua Que a la vida Más que el sol de cada día Yo necesito tu calor Porque sin ti Porque sin ti Bella Transparentemente bella Endiabladamente bella, no se asoman las estrellas ni la luna Bella, endiabladamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así Bella, endiabladamente bella, mi diamante rubio bella sigue siempre así Muy buenas tardes